Tengo en mi cuarto un cartel que dice casi, casi la palabra, la expresión en letra grande. Lo dibujó un artista del futuro y la razón, se lo pedí porque vi que te escapabas, corazón. Gracias a la cinta de papel te tengo en casa, creo el cartel, ahora sos vos, cartón, ¿qué siente? Imagino que los bordes son tus hombros al revés. Intento acariciarte al cansarte con el pie, no te descolgaré, hablarte es como leer. Será amor papel, el futuro será amor papel.